Hola, buenos días a todos y todas, bienvenidos al canal, yo soy Erin y esto es Fangrileando a los 40. Bueno, este mes de febrero está siendo un mes muy productivo en cuanto a lecturas, de hecho, bueno, no hemos acabado el mes y llevo ya 10 libros leídos, por lo tanto he pensado que voy a hacer los vídeos del wrap up de dos partes, porque si no se va a hacer muy largo un solo vídeo con tantos libros. Entonces os voy a hablar en este de 5 libros de los libros que he leído ya este mes y uno que he dejado a medias y en el siguiente vídeo ya os contaré el resto de libros que he leído, ¿vale? Entonces, bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar con los libros leídos en el mes de febrero de 2021, parte 1. Bueno, el primer libro que he leído es la primera parte de la trilogía Asesino de brujas, La bruja blanca de Selvi Maurin. Este libro, bueno, curiosamente en inglés se titula Serpentando, que es Serpiente y paloma. Entonces aquí la traducción que han realizado de La bruja blanca, pues no sé, me ha resultado curiosa, porque yo veía estos libros con el título Serpentando y hasta que leí que eran estos, pues no me costó, porque no se parece en nada, vamos, el título. Es la historia de Lu, Lu es una bruja blanca, bueno, está ambientado en un mundo medieval en el cual la magia está prohibida y las brujas son perseguidas y quemadas. O sea, ahí hay una categoría especial de cazadores de brujas que se llaman Chao-Xiao, Chao-Xiao... No sé por qué, parece como francés. Y esta gente que depende de la iglesia, pues persiguen a las brujas, las detienen y las condenan a muerte y las queman. Es decir, está totalmente prohibida la magia. Entonces Lu es una bruja blanca que, lógicamente, está escondida en la ciudad y no ejerce la magia para que no la pillen. Y además nos cuentan como que está huyendo de alguien a una persona a la cual tiene mucho miedo y se está escondiendo. Tiene un amigo que se llama Coco, que es una bruja roja o bruja de sangre, que son distintos tipos de magia. Las brujas blancas utilizan una especie de patrones de energía y las brujas rojas utilizan la sangre para hacer magia. Bueno, en este escenario también aparece Raid, que es un cazador de brujas. Entonces, por una serie de circunstancias, se ven obligados a casarse. Lu sí que sabe que él es un cazador de brujas, pero Raid no sabe que ella es una bruja. Esto se convierte en un Enemies to Lovers, porque aparte de que no saben lo que son el uno... O sea, Raid no sabe que ella es una bruja, pues luego son totalmente distintos en cuanto a carácter. Porque Lu, pues es súper espontánea, pues una chica así de la calle, deslenguada, así como feminista, pues como muy empoderada, muy autónoma. Y él, pues es un hombre como muy chapado a la antigua y aparte tiene un odio visceral, pues por todo lo que le han enseñado y lo que es él, que es un cazador de brujas. Además, él tiene una relación especial, como que fue criado por el arzobispo, que es como el jefe de todo este agente que caza brujas. Y entonces, pues para él su trabajo es súper importante. Entonces, en todo esto, pues Lu se va a vivir allí con él, casada. ¿Por qué llegan a casarse? Pues por obligación, pero no os puedo decir más. Y entonces van allí a vivir al torreón donde están todos los cazadores de brujas. Entonces, la situación es que Lu es una bruja metida allí en todo este embrollo. El Enemies to Lovers va evolucionando y bueno, es muy gracioso, pues porque Raid pasa mucha vergüenza cuando Lu, pues dice alguna de sus cosas. Y bueno, la verdad que tiene unos momentos muy graciosos y la relación entre ellos van acercándose. Y bueno, a mí me ha gustado mucho la relación entre Lu y Raid. La historia es fantástica, luego la segunda parte tiene más acción, ya nos metemos un poco en quién persigue a Lu y por qué. Y empieza a haber como más, ya más acción. Sí me hubiera gustado saber un poco más de los tipos de aquelarres. Los aquelarres de las brujas blancas, el aquelarre de las brujas rojas. O saber si hay más tipos de brujas aparte de las blancas y las rojas. También deciros que es un libro adictivo no, o sea, es lo siguiente. Yo le empecé como a las 10 de la noche y le terminé a las 4 de la mañana, no podía parar de leer y son 480 páginas. Es muy adictivo, tiene algo, no sé qué tiene este libro, tiene algo que hace que no puedas y que sigas y que sigas, es una pasada. En ese sentido le daría 5 estrellas. Sí que es verdad que al principio cuesta un poco entrar en la historia, de hecho yo decía, bueno, voy a seguir leyendo, pero no me estaba atrapando del todo. Como que no lo veía yo para tanto, con el hype que tiene este libro. Pero finalmente pues sí, sí, lo entiendo perfectamente. Y estoy deseando leer la segunda parte, que lo intentaré leer ahora en el mes de marzo, que es Los hijos del rey. Y faltaría una tercera parte que no sé cuándo se puede. Así que nada, Asesino de brujas, La bruja blanca, recomendado 100% y os va a encantar porque es súper adictivo. El Enemies to Lovers está muy bien tratado, muy bien llevado y la pareja protagonista pues son geniales. El siguiente libro que he leído, del cual os quiero comentar algunas cosas, es Piso para dos de Beth O'Lady. Es una novela de amor, es un Friends to Lovers. A ver, la historia de Stephanie es una chica que, bueno, pues como su novio la deja por otra persona, pues ella vivía con él y tiene que buscarse otro alojamiento en Londres. Londres es una ciudad muy cara y entonces se puede permitir o cuchitriles o compartir piso. Entonces se encuentra una oferta de León, que es un enfermero que trabaja por las noches y que ofrece un poco compartir la casa, pero no se van a ver. Es decir, cuando él esté trabajando, ella estará en casa y cuando ella esté trabajando, él estará en casa. Entonces no se van a encontrar. Les parece a Tiffany, le parece una buena idea y entonces acepta este tipo de alquiler del piso. Tiff es una persona muy peculiar porque es muy alegre, muy extrovertida, muy estrafalaria a la hora de vestir o a la hora de decorar la casa. Y pronto, desde que entra a vivir en Casa de León, pues va poniendo sus pequeños puntos en la decoración, en los enseres de la cama, bueno, pues va dejando sus improntas. Empiezan una relación a través de Posit, empiezan a dejarse Posit. Entonces al principio es un Posit como muy escuetos, pero poco a poco van empezando a tener verdaderas conversaciones a través de Posit, sin llegar a conocerse personalmente. La relación se van haciendo amigos, al final son amigos íntimos, pero no se conocen. Y es una relación muy bonita, muy tierna y bueno, los protagonistas son dos personas que yo las definiría como buenas personas. Son buenas personas los dos, tanto Tiffany como León, son buena gente. Entonces la relación que se va creando entre ellos, de primero ser amigos o pasar algo más, pues es una relación muy bonita. Y luego además, el libro tiene dos partes muy interesantes, una relacionada con Tiffany, en la cual vamos viendo como ella se va dando cuenta que la relación que tenía con su ex, con Justin, era una relación muy tóxica, rayando el maltrato psicológico, pues porque él la manipulaba, la hacía sentirse inferior, la llevaba por donde él quería, pero haciéndola sentirse culpable. Sus amigos intentaban avisarla, intentaban decírselo, pero ella no se daba cuenta. A lo largo del libro vamos viendo el proceso por el cual ella se va dando cuenta de que cosas que había visto como normales en su relación, pues no eran tan normales. Y por el lado de León tenemos la historia de su hermano Richie, que está encarcelado, que tienen una relación entre ellos maravillosa y muy cercana, y está encarcelado por algo que parece ser que no hizo, que es inocente. Pero se encuentran pues que no saben cómo demostrar o se ven incapaces de... han tenido un mal abogado también y no pueden acabar de demostrar que él es inocente. Tiffany también va a ayudar en este proceso. Pues es una historia muy bonita, que tiene ser también muy adictiva, como el libro que os he comentado antes. El desarrollo... a pesar de que no es que pase mucha acción y que hayan grandes cosas, pero pasan cosas, a lo mejor dentro de la cotidianidad. Y no sé, es una historia muy bonita, que también recomiendo mucho. Una no, una historia de amor preciosa entre dos personas que son normales y buenas personas, sobre todo a mí. Es la sensación que me ha dejado este libro. El siguiente libro del que os quiero hablar es Corona de Medianoche, de Sarah J. Musk, que es la segunda parte de la saga Trono de Cristal. En enero leí Trono de Cristal y este mes pues he leído Corona de Medianoche, segunda parte. Si no sabes de qué va la historia, bueno, pues es la historia de Selina Sardocin, que es una asesina que empieza el primer libro encerrada en unas minas de sal, que es como una especie de campo de concentración, de las cuales sale porque va a participar en un torneo para convertirse en la asesina del rey de Adderland y competir por lograr este puesto. Entonces en el primer libro van apareciendo otros personajes importantes en la trama, como son Dorian, que es el príncipe, con el cual se inicia una relación cercana. Luego está Charles, que es el capitán de la guardia, que es el que la entrena a diario para las pruebas y con el cual también empieza a trabar una amistad. Y luego, por ejemplo, tenemos a Nehemia, que es una amiga, que es una princesa de otro reino que está como allí en labor diplomática y con la que también establece una relación. Además de eso, pues empieza a detectar ciertas cosas oscuras que están pasando en el castillo de Cristal, que es la capital del reino, donde está Selina, y que ella pues empieza a investigar porque como que hay restos de una magia que está despertando, cuando en realidad Adderland había terminado absolutamente con la magia. Esto en cuanto a la primera parte del libro. Ahora, como quiero hablar un poco de Corona de Medianoche, que es la segunda parte, sí que os avisaré, pondré por aquí algo, de que algún spoiler voy a tener que hablar del primer libro. Por lo tanto, si no has leído el primer libro, pues esta parte de este libro, de Corona de Medianoche, saltatela, porque tengo que contar, porque si no, no puedo. Bueno, entonces, entramos en la zona spoilers del segundo libro. El segundo libro comienza porque Selina ganó el torneo y se ha convertido en la asesina del rey y tiene que hacer los encargos que el rey le va mandando, que son relacionados con asesinar a gente que son contrarios a la corona. Entonces ella, bueno, como ella a su vez empieza a investigar por qué el rey le manda a matar a esta gente y hace trampa, en el sentido de que les hace desaparecer pero no les mata, es decir, les avisa, les avisa para que se vayan y no tener que matarle. Finge sus muertes a través de otra serie de trucos, pero no llega a asesinarles y va investigando toda la trama de disidencia que hay en contra del rey, porque ella, bueno, pues al rey le odia. No se nos dice al principio el motivo, pero le tiene miedo y le odia. La relación tanto con Dorian como con Chaol va evolucionando, la relación con Dorian ha quedado como más estancada, más aparte, y la de Chaol ha ido evolucionando cada vez a más y cada vez se sienten más cerca el uno del otro. Pero en determinado momento del libro, a raíz de algo que Selena vive como una traición, pues entra en cólera, ella pierde totalmente el control, se estropean muchas relaciones, no os puedo contar qué pasa en concreto, hasta llegar a un final que es bastante sorpresivo y bastante... Aunque yo ya me lo esperaba, me lo llevaba oliendo todo el libro, pero bueno, sí que es verdad que el final te deja con ganas de más. Entonces, hasta ahora los dos libros que he leído, si los comparo por ejemplo con Acotar, que me estoy leyendo la saga también, de momento me gusta más Acotar, también más que nada porque el segundo libro de Acotar, el de Una corte de niebla y furia, es buenísimo. Es buenísimo, es el mejor de momento de la saga. Entonces, claro, el segundo de Trono de Cristal me ha dejado un poquito... bueno, que yo creo que tengo que leer más. Entonces, seguiré con el tercer libro que es Heredera de Fuego y pues ya daré mis impresiones cuando siga... Pero sí que voy a continuar con la saga, lo tengo bastante claro. Entonces, bueno, Corona de Medianoche me ha gustado más que Trono de Cristal, creo que los personajes están ya más aposentados y más definidos, pero creo que tengo que seguir leyendo un poco más porque de momento no... tampoco me parece que sea excepcional, ¿vale? El siguiente libro que he leído es un thriller que se llama La última vez que te vi, de la autora Liv Constantin, que como curiosidad deciros que deben ser dos hermanas porque, bueno, cuando he leído el final, pues aparece el nombre de dos personas que se apellan Constantin, pues entiendo que son dos hermanas. Este thriller se lee muy rápidamente, también es bastante adictivo, no va a pasar a la historia de mis lecturas como uno de los mejores thrillers que he leído, desde luego que no, pero bueno, pues es entretenido. Es la historia de Kate, que es una doctora, que es cardióloga, su padre también es cardiólogo, está casada y tiene una niña pequeña. Asesinan a su madre de una forma brutal. Ella empieza a recibir amenazas, en las cuales, bueno, esas amenazas incluyen animales muertos, trozos de una canción infantil antigua, en la cual la están directamente amenazando de muerte. Y la dicen que la va a pasar lo mismo que la ha pasado a su madre. Entonces ella tiene muchísimo miedo, la relación con su marido no está pasando su mejor momento, pero el marido se traslada a vivir porque se había ido de casa, se traslada a vivir otra vez a la casa y contratan seguridad privada y aún así siguen llegando este tipo de mensajes. Ella además contacta con una amiga para avisarle que ha muerto su madre, que se llama Blair, que era su mejor amiga durante la época de su juventud, pero que a raíz de una discusión que tuvieron perdieron la relación. Pero en el momento que la avisa Blair, que es una escritora famosa de novelas policíacas, vuelve a acompañarla en este tramo. Blair va un poco investigando qué está pasando con su amiga y todo esto y hay varios posibles sospechosos, porque en determinado momento del libro nos aparecen distintos sospechosos, es tipo Agatha Christie. Entonces está desde el padre de Kate, que tuvo una discusión con la madre unas horas antes, pasando por el marido, pasando por un amigo que le lleva las cuentas, pasando por... bueno, pues tenemos diferentes sospechosos. Y bueno, entre Blair y ella, sobre todo Blair, pues van investigando quién puede ser el asesino de la madre. Me ha gustado, creo que crea cierto misterio, creo que sí, que al final quiere saber quién mató a la madre, aunque no me parece que sea un gran misterio, te quiero decir. Bueno, que está bien, pero que tampoco lo recomendaría como un thriller imprescindible, ¿vale? Hasta aquí mi opinión de este libro. Por último os quería hablar de Nunca Noche, de J. Christophe, primera parte de la trilogía Crónicas de la Nunca Noche. Tengo que decir que este libro me ha encantado, me parece súper original dentro del mundo de la fantasía. Entonces os cuento un poco de qué va. La protagonista es Mia Corvere y el World Wilding es un mundo en el cual hay tres soles y por lo tanto casi nunca se ponen los tres soles a la vez, es decir, siempre hay luz. Distinguen día y noche porque bajan la temperatura y se meten a dormir, pero allí, bueno, me da gracia porque uno de los mayores negocios que hay en este mundo es el de las personas que hacen cortinas. Porque, claro, tienen que dormir con luz. Sí que hay determinado momento en la historia en el que se ponen los tres soles y lo llaman la veroscuridad. Mia Corvere, de niña, su padre organizó una rebelión en contra del gobierno y entonces le pillaron y le ejecutaron delante de ella y a su madre la detuvieron y junto con su hermano pequeño les metieron en prisión. A Mia la iban a matar pero consiguió escapar y es criada por Mercurio, que es un personaje que la enseña, la diestra, para ser una asesina y que pueda llegar a hacer las pruebas de ingreso en la Iglesia Roja, que es como la escuela de élite de los asesinos en este mundo. Es un mundo en el que está muy influenciado, se ve que al autor le gusta el tema del Imperio Romano y tiene muchas similitudes con la organización del Imperio Romano. Entonces, Mia va a iniciar su viaje hacia esta escuela de asesinos de la Iglesia Roja que adora a Nanía, que es la señora de la bendita oscuridad. Una de las cosas que más me gustan de este libro es que el narrador es alguien ajeno que no sabemos quién es, pero que conoce perfectamente el mundo y entonces a través de notas a pie de página nos va informando de todo y nos da determinadas explicaciones sobre lo que está pasando que no entendemos. Hay gente que esto no le gusta, le saca mucho de la historia, a mí me ha encantado porque además tiene muchísimo humor negro, un humor muy característico de este autor y me ha encantado, me ha gustado mucho el narrador y me ha parecido muy original. Y luego también decir que Mia, hay otro personaje, entre comillas, que es Don Majo que es un gato de sombras, Mia tiene la habilidad de controlar las sombras aunque tiene que entrenarse para controlarlo bien y entonces tiene un gato hecho de sombras que la acompaña a todas partes y con el que puede hablar e interactuar, que es un personaje muy simpático y a mí me gusta mucho. Parte de la trama del libro va a transcurrir en la escuela de asesinos de la Iglesia Roja en la cual vamos a tener muchos personajes nuevos, por un lado los profesores por ejemplo Ratonero, que es el saíz de bolsillos, el maestro de bolsillos que les va a enseñar a robar, Solís, que es el saíz de lucha, Alea, que es la saíz de máscaras, que es la que les va a enseñar a utilizar la manipulación y la seducción para conseguir sus objetivos y Matarañas, que es la maestra de verdades, que es la que les va a enseñar todo el asunto de los venenos, los antídotos, etc. Además de los profesores, pues también estarán el grupo de alumnos en los cuales destacaríamos a Trick, que es su mejor amigo y con el que va a iniciar una relación muy especial. Las pruebas y los exámenes que les van a poner los profesores van a ser en muchos casos a vida o muerte y a la graduación no van a llegar todos los alumnos. Y los mejores se convertirán en hojas, que es como llaman a los asesinos y otros quedarán como sirvientes dentro de la iglesia. Cuando termina la parte esta del colegio de asesinos pues ya entramos más en acción, en intriga política y al final es una explosión de acción al final brutal. Es un libro que tiene mucha oscuridad, mucha violencia, mucha sangre... Es oscuro, o sea, yo lo definiría como un libro de fantasía oscura. A mí me ha encantado, estoy deseando leer la segunda parte que es Tumba de Dioses y la tercera parte, Dark Dawn, que lo va a publicar nocturna a finales de año, en septiembre más o menos, publicará la tercera parte y por supuesto que me voy a leer la trilogía completa. Y por último quería comentaros un libro que no lo cuento como libro leído porque no lo he terminado. Tiene 411 páginas y yo lo he dejado aproximadamente en la 300. No suelo darle tanta oportunidad a los libros, pero bueno, sí que quería avanzar un poco más, pero al final lo he dejado porque me estaba aburriendo como una ostra y es Memorias de una salvaje de Bebi Fernández. En este libro sobre todo se trata el tema de la prostitución, la trata de blancas y todo lo que lleva aparejado. La protagonista es Cassandra, que es una chavalita muy guapa, muy atractiva, que es hija de un narcotraficante y cuando muere su padre queda una serie de deudas y ella al final se ve obligada a trabajar como recepcionista en un burdel para pagar la deuda de su padre. En este burdel es la ocasión para trabar amistad con las prostitutas que allí trabajan y conocer sus historias personales. Además, como Cassandra también se ve expuesta a la violencia que hay en este sitio, pues se apunta a un gimnasio para aprender Krag Maga, que es una técnica de defensa personal y que va a ser impartida por Ram, que es un chico con el que va también a establecer una relación especial. La trama del libro es dura porque nos cuenta un poco la historia de las mujeres que viven en estos ambientes, de por qué han llegado ahí, muchas de ellas están obligadas por determinadas cosas, pues por deudas, por vudú, amenazadas con sus familias, es decir, una trama dura. Pero el problema que tiene este libro es que no se desarrolla como una novela, sino que al final parece un libro de ensayo sobre el tema. Entonces, el ritmo es muy lento, nos da muchísimas clases magistrales sobre el tema, que a mí me interesan, pero que no encajan dentro del desarrollo de una novela, sino que encajarían más quizá en un libro de ensayo sobre el tema. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, el del año que trafiqué con mujeres, que se basaba en una investigación de un periodista sobre todo lo de la trata de blancas, y entrevistaba a diversas mujeres que contaban su historia. Pues creo que si estuviera orientado así, sería mucho más interesante, pero si yo cojo una novela, quiero leer una historia con un inicio, un desarrollo y un final. Entonces, no lo he terminado porque me aburría, le he dado la oportunidad porque el tema me interesa mucho, pero ya llegó un punto que es que para mí era una obligación leerlo, y entonces me estaba resultando horroroso, pesado. Entonces no lo puedo recomendar, no porque la historia, la historia es interesante, pero no parece una novela. Entonces no me gusta que me engañen, es decir, si yo leo un libro de ensayo sobre el tema, sé lo que estoy leyendo, y si leo una novela, también sé lo que quiero leer. Entonces, bueno, sintiéndolo mucho, no puedo recomendar esto. Es una biología, tiene una segunda parte que se llama Reina, que lógicamente pues no voy a leer, ¿vale? Bueno, pues esta es la mitad de los libros que he leído durante este mes de febrero, o en este último caso que he dejado sin leer, que no lo considero libro leído, lógicamente. Y bueno, nos veremos en la segunda parte, en la que os comentaré el resto de libros que han llegado a mis ojos este mes de febrero. Bueno, si os ha gustado, si os gusta el contenido del vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal y darle a la campanita. Y bueno, nos vemos en otro momento y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!